Por favor, pase por aquí, Presidenta Saulas, licenciado Pérez, que ya empezó el partido. Uy, 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 pero qué elegancia la de Francia, ¿eh? ¿Verdad, licenciado Pérez? Muy bonito, mi licenciada, ¿eh? Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Perdón, Presidenta Saulas, pero no estamos en Francia, estamos en Doya, Qatar. ¡Ja, ja, ja! Habla bien chistoso, ¿verdad? Así como Apple de los hijos, ¿no? Señor Homero Oscar. ¿Cómo te llamas, carnal? Ahmoud Ahmed, Canciller de Asuntos Exteriores, Su Excelencia. Aj, aj. Ay, bueno, te voy a decir, Jaime. No su presidencialidad, me llamo Ahmoud Ahmed. ¡Dentra la huella y la tienes! Puta, qué pinche calor hace aquí, ¿eh? Ay, me voy a quitar esta chingradera. Pero, Su Excelencia, usted no se puede quitar eso. ¡Ay, a poco! ¡Ja, ja, ja! Híjole, mira, Jaime. Sí me la pude quitar, ¿cómo ves? Por favor, señor Canciller, mire, es la Presidenta. Editemos un conflicto internacional, oiga. Esto es muy incómodo para mí. ¡Ay, ya relájate, pinche el Jaime! ¡Óralo, Choa, despejala, cabrón! ¡Su Excelencia! ¡No se puede chuparse en los estadios! ¡Ay, en serio! A ver... ¡Ay, mira! Yo sí pude chupar. O sea, no es como que haya un hechizo y se vaya a desaparecer mi chévere, ¿verdad, Jaime? ¡Pero, licenciada! Señor Canciller, se trata de una mandataria extranjera. Estoy seguro que podemos ser un poco flexibles, ¿verdad? ¡Por el profetas! ¡Esta pinche vieja borracha me va a meter en un problemas! ¡En un problemas! ¡Ahí la tienes, güey! ¡Ya dispara! ¡Por! ¡Por! Presidenta Saulas, eso que acaba usted de hacer ofende profundamente a mis costumbres y a mis creencias. Le pido que se retire inmediatamente del estadio. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón, Jaimito! ¡Es que sí me emocionó un buen! Bueno, tampoco vas a decir que no te echaste tu taco de ojo, ¿verdad, güey? Le pido una sincera disculpa, señor Canciller. No se volverá a repetir, ¿eh? Bueno, si no me te tocó en México, ¿verdad? Eh, sí. Puedo notar que la presidenta tiene muy grandes, muy grandes pasiones por el fútbol. La neta, a mí me gusta tanto, ¿eh? Este, no, hombre, sí. Se apasiona un montón con los partidos de fútbol, ¿eh? Está bien. Por esta ocasión voy a pasar esto por altos. Y ahorita vengo hoy al baño a jalarme las... Digo, a jalarme al baño porque creo que no le bajé. Se hace un chingos de calor, ¿verdad? Su suprema majestad de tierras aztecas, disculpe que se lo diga, pero esto que hizo estuvo muy mal, ¿eh? Oiga, muy mal. Ay, ¿y usted cree, licenciado Pérez? Claro que sí. Debe haber brindado más. Eso le encanta a sus suscriptores de Sol y Paz. Ahorita que meta a México otro gol, échele más rebote, mi licenciada. Tiene usted razón. Qué estúpida. Páseme por ahí otra chévere, ¿no?